Sí, estoy nervioso un poco. No, 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 estoy nerviosa. No, no, estoy nerviosa. No, pero mucho tiempo de expresión. Gracias. Ya, ¿me estás esperando? Sí, gracias por ser tan puntual, Diego. Muchas gracias. Y muchas gracias por ser tan comprensivo y pensar en el futuro y el bien de esos fines. Ya, ¿dónde filmo? ¿Dónde filmo? Acá. ¿Dónde? Ahí, por favor. Ahí, por favor. ¿Dónde sale ahí? Sí. Sí, Dios mío. Fantástico. Bueno, esto facilita mucho las cosas. Cuando hay común acuerdo, las cosas salen mucho más fácil. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias. No me des tanto las gracias. Porque junto con firmar ese divorcio, te digo al tiro que voy a pedir la tuición de mis hijas. ¿Qué? Lo que estás escuchando. Mira, cásate. Haz lo que quieras. Pero con mis hijas, voy a vivir yo. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Rabita, ven, ven, ven. Que te amo con locura. ¡Que eso está claro! Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómoda. ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Rabita, ven, ven, ven. Que te amo con locura. ¡Que eso está claro! ¿Por qué me miran así? ¿Acaso nunca habían escuchado hablar de un papá que se quiera quedar con sus hijas? A ver, eso no está en discusión, pero las niñitas me necesitan a mí. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Y a mí no? A ver, a ver, perdón, perdón, perdón. Esto no lo vamos a discutir en estos momentos, ¿ok? Mira, ¿sabes? Va a ser muy difícil que le quites la tuición de tus hijas a Sofía Diego. Por supuesto. O sea, Sofía es una madre ejemplar, por favor. Yo también soy un padre ejemplar y bastante más presente. Tengo el mismo derecho que tú a estar con mis hijas, perdóname. ¿Querían que firmara? Ok. Ya firmé. Sigue aquí en ese tranquilo. Nos vemos. ¡Ah! Y te digo el tiro. Que a mis hijas al colegio, hoy día, las voy a buscar yo. Nos vemos. ¿Y es hombre? A ver... Eh... No. Es niñita. No, si las malas noticias siempre vienen de a dos. ¡Pedro! ¡Ay! ¡Al fin voy a tener la parejita! ¿Por qué no la llevamos a los carabineros mejor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es quizás dónde vaya a parar? Por favor. Mi hermana no se va a ir a la correccional. A lo mejor es robada. Nos estamos metiendo en un forro. Oiga, don Pedro. La nota era súper clara. Noche de pasión, guagua. ¿Cómo puede ser tan insensible? ¡Es tu hija! ¿Qué comen ustedes para ser tan estúpidos? Ya. Aquí están todas las cosas que necesitamos. Péstamela un minuto a mi tío para... ¿Para ir a metárselo a alguna amiga? Es tía. Ah, es tía. No importa. Agarra la cabecita bien. Con cuidado. ¡Ay, rica! Quizás esto faltaba para unir más a la familia. Yo ahora con esto no lo saco ni con abogados de aquí a este par. ¿Cómo? ¿Qué dijo Pedro? ¿De qué? Nada, no. José, ven por. Mira. Ven. En cuatro días ya lo han visto ochenta mil seiscientos treinta y dos personas. ¿Tú cachai cuánta gente es eso? Mucha. Es muchísima gente. Mira, me han llegado mensajes de todas partes del mundo. Mira, acá hay un tipo de filipinas que me está pidiendo permiso para mostrarlo en su curso. ¿Ya? Y un poco más abajo hay una niña de México que se quiere casar conmigo antes de que se acabe del mundo. Cuático, ¿eh? Soy un hit. Te lo mereces, Cristian. De verdad te quedó increíble el video. Hasta yo me hago la pregunta ahora de qué haría si el mundo se fuera a acabar. Y creo que me quedarían muchas cosas pendientes. Mira. Aquí hay hartos comentarios para ti. Aunque bueno, la mayoría son porque te encuentran rica, ya. Pero hay hartos que hablan de tu labor social. Qué buena. Ya, pero... ¿Qué te pasa? Estoy como bajoneada. ¿Qué onda? Es que quieren que sigan el team. Ya, pero eso es una buena noticia. Vais a ganar plata. Y con eso podías ayudar a la gente en el campamento. Velo así. Sí, es que estoy complicada, Cristian. Mira, de partida lo estoy haciendo escondido. Y me carga mentirle a mis papás. Aparte lo he pensado y... Siento que si ganara una millonada... Sería imposible ayudar a toda la gente pobre. Mira, en el campamento, si uno ayuda a una familia... Al otro día aparecen dos con el doble del problema. No sé, siento que te di razón. ¿En qué? En que el mundo ya no tiene vuelta. Desde que se fue Matías... Todo se ha puesto súper complicado. Él me ha dado tanta fuerza. Tenía como magia. Pero ya nada es igual. A ver, para. ¿Tú no me podías venir a dar consejos de, no sé... De tener esperanza en el futuro si después me vayas a salir con estas cosas? Sí, Cristian, perdón. Tienes razón. Estoy demasiado alatero, así que mejor me voy ya. No, 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 no. José, escúchame. Tú no te puedes poner los problemas de todo el mundo en tu espalda. Hay que ir paso a paso. Ahora tienes que seguir trabajando en el team. Porque además en el team... Ha sido una labor súper positiva. ¿Cuál? Mostrar tus piernas que están muy buenas. ¡Que eres tonto! Ah, pero si es verdad. ¡Fresco! ¡Ay, qué linda la guagua! ¡Cosita! No se parece en nada a tu abuelo. ¿Tú creí? Sabes que bueno, lo mismo dice Elpo. En todo caso yo feliz de que fuera su hija, ¿eh? Tiene una tía así chiquita, gordita y rica, ¿cierto, mi amor? Linda. Linda. Ya, bueno, ya. Me tengo que ir y eso porque tienes que hacer la guaguita, ¿ya? Sí. Dígale chau a ti, Isabel. ¡Chao, mi amor! 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 ¡Chao! Cuídate. Tranquila, mi amor. Ya. Cristian me convenció. Antes de quedar adelante conversamos y me dejó la película más clara. Así que voy a estar en el team. ¿En serio? ¡Qué buena! Oye, yo no sé cómo le haces caso al nerd de mi hermano. ¿Qué te pasa? ¿Tu hermano la llevas? Sí, solo te gusta porque es DJ y documentalista. Mire Carmencita, ¿sí? Uy, le dan buenas propinas a usted, Lucho, ¿ah? Para que vea. ¿Y sabe lo que puedo hacer con esta platita? Podría invitar a una dama bien re guapa que yo conozco a comer alguna cosita por ahí. Pero tráigala para acá, pues, y le hacemos un buen descuento. Es que yo prefiero sacarla de su rutina, ¿sabe? Ya. Mostrarle cosas nuevas. Ajá. Por ejemplo, invitarla al puerto por un fin de semana. ¿Usted conoce el puerto, Carmencita? ¿Va al Paraíso, dice usted? Sí, lo conozco. No es que el Gino tiene parientes, a ella sí quedamos siempre. Pero yo le mostraría las picadas, Carmencita, a los rincones, ¿sabe? Los personajes que hay ahí. Yo la podría llevar a donde hacen la mejor chorrillana. ¡Oh, qué rico! ¡Rico, ah! Imagínese, después bailaríamos un vals en los bares donde se juntan los poetas y las niñas de la calle. Y para rematar, Carmencita, en las rocas con un navegado, mirando el amanecer. Bueno, ojalá que su amiga le acepte esa invitación. ¿Cuál amiga, Carmencita? La que usted quiere invitar, pues. Es que para eso, ella primero tiene que vencer sus miedos. ¿Sabes qué, Lucho? Parece que lo necesitan en la mesa de allá. Yo voy a llamar por teléfono a mi marido, porque creo que viene en camino, ¿eh? O sea, es que en verdad, no, la enfermera no encontraba nunca la viena. Y era más piti. Mira, si se fijan, tengo todo morado alrededor. Ay, ¿te olió mucho? Sí, pero yo me aguanto. ¿Tú cacháis cómo soy yo? La agujara de este porte. Ay, ya, qué nerviosa. Cambiamos el tema, por favor. Y después caché que me dieron un jarabe que era asqueroso y me lo tuve que tomar. Y me metieron en una cápsula que era como una nave. No me pude mover y como... por mucho rato, ¿sí? Ah, eso se llama resonancia. Yo también me metí cuando me lo enseñé en el pie, ¿te acordáis? Sí, pero a ti te lo hicieron en el pie. A mí me metieron enterito, enterito. Uy, la cuestión es sufocante. Yo me muero, imagínate que me dan claustrofobia a los ascensores. ¿Cuándo van a estar los exámenes? No sé, mi mamá los tiene que ir a buscar. Ahora se pueden ver por internet, po. Oye, si los buscamos. ¿Estáis locos? No voy a entender nada, se lo aseguro. Hola. Hola, Anita. Pasa, pasa, por favor. Gracias, perdón que te moleste. No, no te preocupes. ¿Tienes algo? Siéntate. Ya. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó? No, quiero que Franco me escuche, pero... Parece que los exámenes no salieron nada de bien. ¿Cómo que no salieron bien? ¿Qué pasó? Es que el examen dice que la creatinina salió muy alta y estuvo buscando en internet. Ya. Y eso quiere decir que hay problemas en los riñones. Anita, ¿cómo Franco va a tener un problema en el riñón, a ver? Ay, mira, hay que repetir unos exámenes. Estoy llamando a la clínica, pero nadie me pesca. Ya, pero relájate. Ya, tranquilízate. Mira, cuando uno se va a sacar exámenes siempre es lo mismo. Siempre te encuentran algo que no puede salir gratis, la cuestión. Ah, verdad, verdad. Ah, así que... Tranquilízate, de verdad. Gracias. Ya, me voy porque Franco me está esperando. Oye, oye, escúchame. Tranquilízate, ¿ya? Sí. No te asustes, no va a pasar nada. Franco, ¿está bien? Tengo miedo. Ay, tengo miedo. Ya, chiquitita, ya. Ya, ya. Ya, no va a pasar nada. Sofía, lo que dice Mauro es muy, muy importante y métetelo bien en la cabeza. Diego no tiene ninguna posibilidad de quitarte la custodia de tus hijas. Pero es que encuentro horrible llegar a un tribunal a pelear con Diego por las niñitas. Sí. Bueno, siempre es mejor un buen acuerdo que un mal juicio. Seguramente Diego estaba ofuscado por el tema de la firma del divorcio. Pero bueno, después podemos hablar con él. No, yo voy a hablar con él ahora. Yo no voy a exponer a mis hijas a una pelea entre sus papás. No puedo. Mauro, quiero que te encargues de toda esta situación. Y quiero que pongas en antecedentes la amenaza de Diego. Mira, no te preocupes. No habrá inconveniente. Y quiero felicitarlo porque igual dimos un gran paso. Con esto voy a acelerar todo el proceso para que el divorcio salga lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro, por tu tiempo y por tu trabajo. Gracias. Hola, Sofía. Aló. Diego, tenemos que conversar. Lo que me dijiste es espantoso. Bueno, anda acostumblándote la idea. ¿Ah? Porque ya hablé con mi abogada y voy a dar la pelea, Sofía. Por favor, no me puedes hacer esto a mí ahora. Menos a las niñas, por Dios. Mira, yo necesito que mis hijas sepan que yo las quiero con todo el corazón. ¿Ya? Cuando tú te cases con Jorge, lo que vas a tratar de hacer es de separarlas de mí. Y perdóname, pero si tú quieres formar otra familia, adelante. Pero esa no es ni mi familia ni la de mis hijas. No digas estupideces, Diego, ¿ya? No puedes exponer a las niñitas a un juicio porque estás picado conmigo. No estoy picado contigo, Sofía. Estoy absolutamente convencido de que mis hijas me necesitan. ¿Y sabes qué más? No tengo nada que hablar contigo. ¿Tú quieres sacarme de tu vida e instalar a Jorge en mi lugar? ¡Perfecto! ¡Hazlo! ¡Pero no te va a resultar tan fácil! ¡Porque no te lo voy a permitir! Me imagino que estarás al tanto de lo que está haciendo Diego. No, no, no estoy al tanto. ¿Ah, no te contó que me quiere quitar a las niñitas? Sofía, ¿sabes qué? No tengo energía para nada. En este minuto estoy muy preocupada por Franco. Achuta. ¿Verdad? ¿Y hay alguna novedad de la salud? ¿Tranquito? Es que los exámenes salieron alterados y seguramente hay que repetirlo. Y yo creo que fue error de laboratorio porque mi hijo no tiene nada. Ana, por favor. ¿Qué es lo que salió alterado? Eh, no sé. Salieron todas las cosas. Disparar la creatinina, por ejemplo. Es que sé que no entiendo nada. Pero anda a buscar esos exámenes. Los vamos a llevar a la clínica al tiro. ¿Cómo se te ocurre? No entiendes nada. Ya partiste. Apúrate, niña. ¡Ay, por Dios! Anita, quiero pedirte que traigas a Franco para que lo internemos solo por un día. Así hacemos todos los exámenes. Ya, pero necesitamos saber qué significan estas alteraciones. Él tiene algún problema al riñón porque no tiene síntomas de nada raro. Bueno, el hecho de que se haya desmayado es un síntoma. Sí. Tiene mucho dolor de guata y problemas al dormir. Preferiría no hacer locuraciones. Internémoslo y revisemos los exámenes con calma. Mira, a lo mejor no es nada importante. ¿Y si es? Es muy terrible. ¿Tiene un problema el riñón? Podría llegar a ser un poco complejo, pero no nos adelantemos. Lo que sí debo avisarte es que los exámenes son un poco caros. No sé si tienen sisa, pero... No te preocupes por nada, Anita. Yo soy la madrina. Yo me hago cargo de todos los gastos. Sorry por interrumpir tu conversación con la Jose, pero es que... ¿Estás seguro que no hay que repetir la grabación? Sí, quedó bacán. Se viste súper bien. Sí. Bueno. Estás inspirada, todo eso. ¿Tú qué estás? Sí. Se nota que tenís talento para meterte en el personaje. Es que no era un personaje. Esa soy yo. Oye, ¿y el concurso cuándo es? ¿El concurso? ¡Ah! Sí, ve. No sé, todavía no... Primero la preselección y todo eso. En la tapa... No, estoy muy segura de participar, porque... Como que... ¿Pero por qué? No soy tonta. Participa, así quedó bien. Sí, bueno. Igual me gustaría probar con otra canción. Así tú me das tu opinión. Mira, yo creo que es imposible que te salga mejor con otra canción. Porque estaba ahí como súper inspirada, así metida. Bueno, es que tú estabas ahí conmigo. O sea... Cristian, tú... Tú me gustas ahí mucho. A ver... Antonella, siéntate. Y escúchame. Tú me caí súper bien. Ya, y te encuentro re linda. De verdad. Pero... Pucha, no quiero que me creas que te estoy tratando como cabra chica ni nada, pero... Yo soy mucho mayor que tú. Uy, pero si voy a cumplir luego los 15. Ya, pero yo voy a cumplir 19. Ya, o sea, no te pasé rollo. O sea, uno de repente confunde las cosas de amigos, ¿cachai? Y cuando... Porque yo no estoy confundida, Cristian. Ay, bueno, sí. Tampoco me gustáis tanto, no. No, te prefiero como amigo todo el rato. Obvio, menos atado. Digo yo. Sí. Te maté, Spider-Man. Hola, Diego. Ay, me lo parqué, llega. Hola. Hola. Bueno, estamos con cara de muy buenos amigos, ¿ah? ¿Qué pasó? Venimos de la clínica, fuimos a ver el tema de Frankito. ¿Qué... qué pasó con Frankito? Es que salieron mal unos exámenes y voy a tener que dejarlo por unos días en la clínica. ¿Y por qué? Bueno, porque salieron raros unos resultados, Diego. No pregunten más allá. ¿Y la niñita? La que ahorita está en ballet y la Antonina está donde Isabel. ¿Y Frank, dónde está? En mi casa, en mi casa. Yo no quiero que tú le comentes nada, por favor. No, no quiero que se pasen películas, mi flaquito, ya. No, no, no. Yo no voy a decir nada en serio. ¿Y doctor, cómo la encuentras? Ella está fuera de peligro. Pero el tratamiento no es el más adecuado, ¿no? No es de nada eficiente. Yo creo que tendríamos que hacer un tratamiento que a ella no le permitiera estar postrada en cama, ¿entiendes? Una buena medicación y un buen especialista lo puede lograr. Ya, ¿y qué especialista? Mire, en Cuba hay un tratamiento que es muy eficiente. Ella se puede recuperar. Bueno, lo importante, antes de que me quite a la niñita, por supuesto, es organizarnos. A tu pinta, por supuesto. A la pinta de los dos y voy a hacer un horario, Diego. Me cargan los horarios. Yo quiero ver a mis hijas todos los días. Pero si somos padres separados, lo normal es que nos repartamos a las niñitas. Bueno, no me gusta ese sistema. Yo no tengo la culpa que tú me has dejado de querer. Por favor, no seas cabro, chico. ¿Hasta cuándo me voy a tener que hacer cargo de ti? No podemos hablar como adultos, por favor. Me cargan las conversaciones de adultos. No las soporto. Me cargan. Mira, y no me importa lo que me digas. No voy a dejar que me quites a mis hijas. Pero si eres tú el que me las quiere quitar. Yo quiero hacer un simple horario. ¡Me cargan los horarios! ¡Me cargan! Yo ya no estoy en el colegio. ¡Ay, por Dios! ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? A ver, ¿cuándo? ¡Ah, por Dios! ¡Por Dios! Menos mal que nombras a Dios. Porque ante Él juraste que me ibas a amar para toda la vida. No puedo creer que estemos hablando de religión. ¡Tú de verdad te volviste loco! ¡Estás loco! Ereje. ¡Pelucita! ¿Cómo es posible que se demore tanto en arreglarse? ¡Pelucita! ¡Cuarenta minutos esperándola! Bueno, no sé. Lo que es yo, estoy listo hace rato. Es que tú, para ir a comer, siempre estás listo. ¿Oye, tu hermana? Está con el Rodrigo. Ese tal Rodrigo no me da confianza. Oye, tiene una mirada media extraña. Ivonia. No me juzgues. Llama a tu hermana. Oye, si dijo que iba a salir con Rodrigo. Que no iba a ir con nosotros. Parece que iba a ir a comprar algo así. A ver, déjame. No, no, papá. Papá. Papá, te estoy poniendo enojón de nuevo. No, si me voy a controlar. Espérate. ¡Aló! Chamelita. Cosita más linda. Sí. Quería saber si se vienen luego para acá. Ah. No, no. Va a salir. Ya. Con una guaguita. Oiga, no ande con guaguas que no son suyas. Usted está atentando al destino, mi hijita. Ya. ¿Y cómo? ¿Qué? ¡En moto! Oiga. No, mi amor. Está bien. Sí. Bueno. Véngaselo antes posible. ¿Ya? Adiós. ¿Viste? ¡Qué impresionante! ¡Ya, paponcita! Te juro, mira. Yo estaba lo más bien, pero esto me está aguando todo el paseo. Ya no tengo ganas de comer nada. No. No, no, no. Estoy muerto de hambre, así que no te podés correr. Estoy lista. ¿Vamos? Mami. Cierro la boca. ¿Y este lugar tan famoso que me dijiste? Bueno, todavía no es famoso, pero va a ser porque se come muy bien. Es una picada. Fantástica. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Como que este lugar no coincide mucho conmigo, ¿entendés? Porque es como tan poco glam. Es como pobre. No, pelusita. No se equivoque. En estos lugares es donde se come mejor. ¡Gino! Ya. Don Manuel, ¿lo están atendiendo? ¿Cómo estás, socio? Bien. Oiga, el trueque sigue igual, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todo sigue igual. Va. Así que tranquilo. Bien, bien. ¿Cómo estás, señora? Hola. ¿Cómo le vas? Hola. Hola, Carmencita. Vamos a hacer el pedido. Hola. Ya. Qué bueno. ¿Ya tienen decidido lo que van a comer? Sí, sí, sí. Yo voy a querer pollo asado. Quiero puré. Y quiero estofado también. Y quiero chimichurri. Ya. Muy bien. ¿El joven? Cazuelita. Cazuelita. Un pollito con arroz. Y una guatita. Una guatita así. Uy. Qué diabétito. Lo tenían amarrado, parece. Es que están en la etapa de crecimiento. Claro. Y la señorita tiene que rellenar todo este tremendo cuerpo. Harto, pues. Claro. Oiga, un detallito nomás, Arnoldo. Dígame, dígame. Todo este consumo, hoy día, lo tienen que cancelar. Claro. Porque el canje con la peluca ya se acabó. Fíjese. Gino. ¿Ya? Ya. Sí. ¿Qué canje están hablando? No, no, no. Canje. Se dice pedido. Pedido, canje, lo mismo. Ya. Entonces, ¿y usted, don Arnoldo, qué se serviría? Oh, yo ando, no sé, como inapetente. Eh, a ver, ¿tiene esas cazuelitas que usted hace? Claro, pues la especialidad aquí, pues. Deme el puro caldito nomás, con eso yo estoy. El caldito, ya está. Y esos jarros de jugo grandes. ¿Sí? Yo creo que con agua. El mismo jarrito, pero con agua. Me lo trae, ¿eh? Muy bien, pues. Al tiro les traigo su pedido. Me encantai. Me encantai. Ya estamos solos. Y me siento como... Oye, pará. ¿Estás segura que no va a llegar nadie? Sí. Estoy segura. Tú sabes... Baby. Ahí creo que... Ay, ¿sabes? Te estuve esperando tanto, tío. ¿Aló? Sí Sí, lo que pasa es que estamos un poco atrasados Pero vamos en camino Pobrecita cosita Tú no sabes pasear guaguas, ¿ah? ¿Cómo que no sé pasear guaguas? ¿Y quién cuida al Jojo cuando nació? ¿Qué mal lo paseaste? Yo lo hacía mientras tú dormías Ay, qué falso, qué falso, guaguí Si siempre me dijiste que te daba nervio tomarlo Nunca me ayudaste en nada Eso era antes que se le cayera el ombligo Después a ti te bajó depresión postparto Y de ahí no te sacamos como en dos años Eso me pasó porque era una madre primeriza Por lo menos yo no me desmayaba Cada vez que el niño vomitaba El asco era mi punto débil Además yo siempre hice dormir a Rodriguito Me da un chiste con esos cuentitos Hasta yo me quedaba dormida Ya, préstamela a la niña, préstamela por acá Porque mira, hola, hola, gorda Sí, va a llegar tu papá Yo creo que me vea a mí con la guagua en brazos No, esta guagua no es de tu familia A ver, Maximiliano, discúlpame Hola, venga para acá conmigo Soy la única mujer que hay en esta casa Y una guagua necesita una madre, ¿ok? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Pásamela No, vamos a... Maximiliano, por favor No me hagas un escándalo No me hagas llamar al cename Te lo pido, por favor Por favor Aquí, por favor Con esta sopita yo quedé satisfecho Ya quedé como patelaucha A mí se me va a salir el pupo en cualquier minuto, te digo Aquí no, por pelucita No, el pupo, el lombrigo Ahorita tú no te vas a comer eso, ¿cierto? Yo me lo como Te cambia el plato Sí, se va a perder Oye, oye Oye, tú vas a seguir comiendo Te has repetido dos veces No, tres Para ser más exacto Ay, cabrón, apetito Así da gusto Ya, aquí le traje su cuenta, Arnoldo Ya Ahí tiene Está la cantidad de... La suma está todo clarito Ya Ay, dejé la billetera Ay, qué tonto Traje en la casa Yo re sorry, pero, o sea, no traje la cartera Y a mí la mesa se me acabó hace rato Carnecita, ¿podemos conversar un ratito, por favor? Dígame nomás Carmen Yo le puedo venir a pagar mañana, sin falta Yo soy un hombre de palabras, por favor Ya No se preocupe, Arnoldo Si usted no me viene a pagar aquí mañana Yo voy a su casa Eh, no Si yo vengo de todas maneras Ah, ojalá Porque lo voy a estar esperando Ya Gracias Ya, chico, vamos Ay, pero dame eso Vamos, ya, ya Déjate de comer, hombre Te va a hacer mal Ay, ay Espérenme en el auto, chiquillo, ya Yo tengo que hablar un poquito con Gino Bueno Y los alcanzo, ya No te demores Vamos No, 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 no Ay, no Chao, chao, que te vaya bien Gino Salió, tío Mañana, mi amor Vamos a pasar todo el día en la clínica ¿Por qué? Porque hay que repetir algunos exámenes y hacer unos nuevos Pero, mamá, si me siento bien Yo sé que te sientes bien, mi amor Pero, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer un chequeo Va a salir todo bien Y de nuevo no voy a poder tomar desayuno Ah, pero no importa Después nos vamos a tomar un desayuno grande Así rico, rico ¿Te parece? Pero, ¿podemos invitar a la Margarita? Ya, me regaló Lo que usted quiera, mi amor Nunca usted quiera Acto tarde para venirme a ver, ¿o no? Mira, yo no sé en qué momento llegamos a esto Pero tiene que terminar No podemos llegar al límite de tener que pelear La custodia de las niñitas Sería un desastre, piénsalo Mira, yo soy bastante pacífico Pero si quieres guerra Guerra vas a tener Porque afortunadamente Aprendí de la mejor, Sofía Fuiste una excelente profesora Yo no quiero pelear contigo Yo te necesito Y las niñitas también No sigas con esto Podemos llevarnos mejor, ¿no? Esta es la etapa Que te baja el arrepentimiento ¿Cierto? Pobre Diego O necesitas a Diego Diego, por favor, escúchame No sigas con esta tontera De pelear la custodia de las niñitas La vas a perder Lo único que vas a conseguir Es hacer daño Yo no quiero pelear más contigo ¿Quieres que seamos amigos? No te hagas el valiente Yo sé que esto te duele tanto como a mí ¿Qué es esto? ¿Una tregua? No Tómalo como una despedida Hace rato que le quiero hacerle una consulta Pero Me tiene que prometer Que queda aquí Viola Me extraña, Carmencita Por casualidad ¿Será usted la persona Que desde hace un tiempo Me está mandando flores Y notitas Y cuestiones Yo quiero saber Hasta cuándo usted se va a hacer la loquita Con todo esto Dime la verdad Que hiciste anoche Papá Fui a trabajar Fui a trabajar Lo que pasa es que en mi trabajo Uno se mueve por varios eventos Pero obviamente Es 100% profesional Aquí está la José Sí Ella te puede explicar Que ayer yo fui a trabajar No, no se preocupen Si yo le creo Mijita, le creo Ya ¿Qué te pasó anoche? Me dejaste plantar con los de Tim No me vas a callar Te explico, porfa Pero ahora no habliste No Usted va a explicar Ahora Qué hizo anoche Ya, mi amor Repito Hay que ir al colegio ¿Qué le pasó, mamá? Eh, nada O sea, una asquinilla A ver, muéstame Es que te voy a echar una cremita, mi amor Si eso sale rápido Mamá Antonella Por Dios ¿Qué hiciste? Pero mira ¿Cómo te hiciste eso? Qué atroz Qué horrible Ya sé de quién es esa guagua Los padres del año No se haga la lesa Usted me dejó esta guagua Ahí en la puerta de mi casa Oye, ¿pero cómo se le ocurre jugar? Es un ser Es un ser humano Será chica Pero es un ser humano Oiga, Pedro ¿De qué está hablando usted? Nunca había visto Una mujer más vengativa Quiero ser muy honesto Con ustedes Para que Podamos trabajar juntos Y ayudar a Franco Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Hay algún problema? ¿Salió algo mal? ¿Por qué no me acompañan a mi consulta? A ver, doctor Por favor, díganos ¿De qué se trata? No puede ser tan grave El franquito es un niño Las cosas no salieron como esperábamos A ver Un niño Debe tener dos riñones Pero lamentablemente Franco tiene Solo uno ¿Cómo? ¿Con un riñón? Ese no es el problema Puede vivir perfectamente Con un solo riñón El problema es que En su único riñón Hay un tumor Me encantaría Vivir a tu lado Hasta el último De mil días Y ahora es mi aire En mi todo No puede ser así ¡Suscríbete al canal!